Esta casa rural con encanto, situada en pleno centro del País Vasco, ofrece vistas panorámicas al Parque Natural de Haya Urdaburu. Se halla a 8 kilómetros de San Sebastián y dispone de terraza, jardines y conexión wifi gratuita. Las luminosas habitaciones de la Olazi incluyen una cama doble y tienen vistas al paisaje de los alrededores. Están equipadas con calefacción, suelo de parque y muebles de madera clara. Además, cuentan con un baño privado con ducha. La casa rural Olazi presenta un salón rústico con sofás, chimenea y televisión. También dispone de una selección de libros. Sus hermosos jardines tienen bancos de picnic, mientras que la terraza alberga una zona de estar con vistas a la localidad más cercana. El desayuno se sirve a diario en el comedor. Encontrará restaurantes vascos tradicionales y bares de tapas a menos de 15 minutos a pie. La Olazi ofrece aparcamiento privado gratuito. Es una base perfecta para practicar senderismo en la campiña y se halla a tan solo 25 minutos en coche de la bella playa de la Concha. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!